Hermanos y hermanas, comparto con ustedes y les invito a que podamos rezar juntos con el Salmo 123. El Salmo que invita al creyente a mirar su vida y a descubrir cómo en tantos momentos Dios ha actuado. Esos momentos en que el creyente, en que tú y yo hemos visto la mano de Dios patente actuando en nuestra vida. Y es así como el salmista dice, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, nos habrían tragado vivos. Las aguas nos habrían arrastrado, un río habría pasado sobre nosotros, las aguas turbulentas habrían pasado sobre nosotros. Pero bendito sea el Señor, que no nos abandonó a nuestra suerte. Hemos escapado como un ave que escapa de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Así reza este Salmo, el creyente que mira su vida y se ve en tantos momentos rescatado por Dios. En tantos momentos de aflicción, como el salmista escribe, las aguas como que nos querían devorar, las aguas como desbordadas, esos torrentes que son como destructores. Así también son en tantos momentos las aflicciones, las dificultades, los problemas en la vida de cada uno de nosotros. Pero como el creyente que ha invocado el nombre del Señor, experimenta también que puede escapar de aquella adversidad. Como el salmista lo dice de aquella manera hermosa, así como el pájaro escapa de la trampa del cazador, así nosotros también nos pudimos ver libres de aquello que en ese momento nos afligía y nos ahogaba. Porque el auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Que con esa confianza podamos nosotros enfrentar nuestro presente y nuestro futuro. El auxilio siempre nos vendrá de la mano del Señor. Y nosotros lo podemos decir porque lo hemos experimentado, porque lo hemos sentido, porque hemos visto a ese Dios misericordioso y cercano que en tantos momentos nos ha rescatado. Y por eso el creyente puede dar gracias y alabar a Dios y el creyente puede caminar confiado. Que una y otra vez podamos repetir, el auxilio nos viene del Señor, creador del cielo y de la tierra.